¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo! Y estamos aquí con Cojín en... ¡Mundo siesta! ¡Mundo siesta! Y en el capítulo de Cojín, ¿qué hicimos? Hicimos el de esto de Coa. El Coal Generator. Que no funcionaba, pero cuando terminó el capítulo dije, vale, creo que sé cómo funciona. Y efectivamente. ¿Y cómo funcionaba? ¿Explicarlo? Toma, te lo doy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesitamos una herramienta mágica, estoy aquí. Ahí, está ahí, está ahí. Ahí está ahí. A ver, mira, se hace así, se agarra por aquí. Oye, ¿lo ha agarrado? Cojín, así, lo ha agarrado. Toma, toma. Standard Grinch. ¿Es esto, no? ¿El Cojín? Eh, sí. Ahí estoy, mira. Y con el clic derecho, shift y clic derecho, ¿no? Se gira. No, creo que no hace falta ni hacer shift. Y entonces nosotros teníamos que cuadrar, pues, la salida del generador con la entrada del otro. Claro, la verde con lo otro. Entonces se hace así, pam, pam, y ya funciona. No, creo que no. Creo que está mal puesto. ¿Está mal puesto? Sí, porque la salida está aquí y no la ves. Ah, pues mira, tiene sentido. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Y ahora debería tener energía del otro día cuando lo probé. Claro, de sí, de lo que ya tenía guardado. Entonces aquí está el battery. Pero va disminuyendo poco a poco. Entonces, cojín, vamos a aprovechar y hacer esto. Lo de la silicona para el resto y todo eso, ¿no? Ya tú sabes. Sí, hazlo. Do it. Do it. Y está, run in. Run in, cojín. Oye, vamos a necesitar más cual. Run in, run in. ¿Más cual? Sí, porque consume mucho, ¿eh? Dios. ¿Cómo consume? Oh my God. Oh my God. A ver, y entonces ahora nos da el... Ahí está el basic wafer. Y con el basic wafer, ¿qué hacíamos, cojín? ¿Qué hacíamos? El compresor, ¿no? El compresor, ¿no? El compresor. ¿Y qué más necesitábamos? ¿Tú te acuerdas? No sé, no sé. No, yo piqué de esquino. Oh my God. ¿Por qué lo estabas mirando tú? ¿Tú eres el experto? Es verdad, yo soy el experto. Oh, sí que confías en mí. Un montón. ¿Cuán creyó? Confío en ti, más que en mí. Ay, qué bonito, joder. ¿Puedes hacer un anvil? Claro, por supuesto. Voy. No sé si tenemos hierro, pero voy. No lo sé, tendremos hierro. Creo que sí, ¿no? Bueno, mira. Mira, acá hay dos. Iron Ore. Entonces, pongo aquí el Iron Ore. Y mira, ya tenemos dos. Y arriba, bueno, a ver. Entonces, eran seis de aluminio, que tenemos siete, perfecto. Luego, un copper, el basic wafer, ¿vale? Pues entonces necesitamos el anvil. ¿Hay suficiente? Vale. Ahí va. Creo que no, porque... Esto me suena que no. No. Esto nos pasa por ser perezoso y no agarrarlo de la mina. Bueno. Yo también tengo culpa. No admito. Eh... Oh, vaya. Oh, pero... Ha aparecido de forma mágica. Forma mágica. Oh, qué cosas. Ay. Qué gracia, cojín, eres una vaga. De nada. Magia. Magia, la magia. Vale, entonces, esto aquí. El anvil. Pim, pan. Y lo vamos a tener cojín. Ay, mi madre. Lo tenemos. A mí es que todavía no me ha quedado claro para qué sirve. ¿Me lo puedes explicar? El compresor. Claro. Pues para ahora hacer la mesa de la NASA. Porque vamos a hacer... Ah, la mesa de la NASA, claro. Claro, efectivamente. Porque ahora con el compresor... Me he quedado igual, amigo. ¿Cómo que te has quedado igual? ¿Pas qué me he quedado igual? Pero no me digas eso. Vamos, como si yo estuviera ahora mismo mirando cómo se hace esto. No, ¿verdad? No, no, no. Para nada. No. Estoy resfriadillo. No sé si lo habréis notado. Oh, ¿te lo he pegado? Sí, me lo has pegado. Toda tu culpa. Vaya. Toda tu culpa. Ute me hizo esto. Vaya. Vale, entonces ahora necesitamos hacer el comprese de steel. ¿Vale? Vale. Y para hacer... ¿Eso cómo se hace? Con preset steel. Imagino que habrá que meter en el compresor algo. Sí, con preset iron. O sea, vamos a necesitar iron sí o sí. Vale. Pues me voy a ir a la mina, ¿vale? Mientras tú te pones a hacer cositas. Ok. ¿Vale? Pero no vamos a necesitar... Necesitar muchas, me parece. Creo que aquí hay suficiente. Pero ve de todas formas porque es necesario el iron para la vida. Para la vida. Para todo, ¿no? Para el universo. Para el universo entero, efectivamente. Mira, por aquí. Claro. A ver. Madre mía, aquí hay que achas. En la mina el otro día vi un montón de... ¿De iron? De hierro. No, pero sí, a ver, si hay iron ahí. Lo que pasa es que te da pereza cogerlo. O no te da pereza a ti. A mí sí, por lo menos. A mí no. Lo que pasa es que normalmente, como venimos buscando otras cosas, pues... Claro, es que también es verdad. No lo pillamos. Pero bueno, ahora mira que hay un montón. También trae coal. Coal. Vale. Vale. Es muy necesario el coal para nuestras vidas. Mira. Vale. Ah, mira, pero si aquí había... Aunque deberíamos mirar cómo hacer lo de la batería, ¿eh? Lo de la batería es verdad que ahora se puede hacer, ¿no? Con... Claro. Con el compresed. Sí. Creo que sí. A ver. Creo que sí. Aquí está. Creo que vamos a necesitar dos. ¿Dos qué? Dos de compresed steel. A ver, ¿dónde está? Dos de compresed steel. Zip. 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 Porque se necesitan... Ah, no, no. Vamos a necesitar más Wadafa, gente. Wadafa, se van a necesitar aquí cuatro. Vale. Necesitamos un vigo con fortuna, tío. Un vigo con fortuna. ¿No tenías tú? No, se rompió. ¿A qué se rompió? No, no. Poblesito. Se rompió. Se rompió el pico con fortuna. Tengo un montón de sueño, Robocan Crichis. ¿Tienes sueño por qué? ¿A qué hora estás dormido? Eh, no sé, pero me dormí muy tarde. Porque estuve por ahí... Estuve por ahí fiesta. Golfeando, golfeando. No se puede, hijo mío. No se puede. No, en realidad no. Pero me puse a ver... Me puse a leer. Ah, ¿qué estás leyendo? Y para que me pongo a leer... Mmm... Pero Highlanders. No sé. No me suena qué es. Eh, son como los guerreros... ¿Los guerreros? Los guerreros... Estos... Escoceses. Escoceses. Esto es como lo de Braveheart. Claro. Ah, me suena. O sea, no me la he visto. Es más, yo recuerdo que... Creo que era para... Para qué era. No sé si para tercero de la vez o algo así. Tenía que verme la película. Y no me la vi. Ah, muy bien. Está bien. Soy un golfo. Está bien, está bien. Pero sí, pues es así un poco rara. Un poco rara. Sí, ya te contaré. Es que no empecé ayer. Ah, que no empecé a estar ayer. Eres lectora activa. Lees mucho. Eres lectora activa. Leo mucho. Fua, me he leído como... Ocho veces ya los libros de Harry Potter, chaval. Uy. Ocho veces. Te lo prometo. O sea, sí, me lo puedo creer, me lo puedo creer. Vale, ahora vamos a necesitar cojín... Más silicona. Que por cierto, tenéis que ver nuestros vídeos. Yo tengo cuatro de silicona. Cuatro de silicona, vale. Suficiente. Eh... Tenéis que ver nuestros vídeos. Y los míos sobre todo. Porque así después me puedo comprar cosas de Harry Potter, ¿verdad? ¿Me entiendes? Claro, por supuesto. Yo le he dicho, a mí mis vídeos los tiene que ver solo por el hecho de hacerme feliz que yo me voy a comprar cosas de Harry Potter. Claro, y así también por... Yo no voy a mentir, no, no. Mira, si tengo aquí... Ah, no, no tengo. Como cojín... El dinero que gané yo de YouTube va a ser para comprar cosas de Harry Potter, claramente. O sea, si eres un fan de Harry Potter, que haga eso. Que gane vídeos solo para sentirse bien y decir, he contribuido a que se pueda comprar cosas de Harry Potter. Claro, ¿no? Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque así luego también los de Harry Potter ganarán dinero y tendrán más dinero para hacer películas. Y entonces, como... Pero si ya no hay más pelis de Harry Potter. Quédate, da igual, van a sacar una nueva. Vale. Esto es como lo de Star Wars, ¿sabes? Que bueno, no tiene nada que ver con los libros, porque creo que no hay. Pero han sacado, sacaron una así en plan... ¿La película esta la has visto de... ¿Cómo es? Rogue One o algo así. Pues ahora un poquillo película de relleno, ¿sabes? Pero la ha salido todavía. Ah, vale, vale. Y por lo mejor Harry Potter hace lo mismo. Claro. ¿Por qué no? Como criaturas fantásticas y de encontrarlas, ¿no? Ah, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Tiene algo que ver con Harry Potter? ¿O no? Claro. ¿Ves? Si es que yo lo sabía. Eh, cojín. ¿Qué? ¿Pancry? ¿Cómo se hace el circuito este de Redstone? ¿Qué circuito de Redstone? A ver. El Redstone Repeater. Con piedra. Míralo. Pero vamos a ver. ¿Tienes el Ney ahí? Maravilloso. Ya, ya. Es que soy un poco piresoso. A ver. Esto y antorchas. Ok. Lo voy a hacer. Yo voy a hacer un montón de carbón, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Estoy pillando un montón de carbón. ¿Así? ¿Así? ¿Así un montón? ¿Un montón? Un montón. Entonces lo dejo aquí. Oye. Lo de los niveles estos de minero y demás. ¿Con qué letra era? Porque a mí no me gusta. Eh, con la L. Yo lo tenía con la L. Pero me sabe que no tengo puntos. Pues a lo mejor porque no tiene puntos. O si... ¿Y cómo no voy a tener puntos? Si tengo 31 niveles. Porque es muy aleatorio. Eso es muy aleatorio, ¿eh? Necesito la silicona, cojín. ¿Puedes hacerte tipi? Dame un segundo. Uy, te te peto aquí y luego te haces tipi a casa. Lol. ¿Y esa? ¿Qué está? ¿Y esa resolución? Aquí, aquí. Yo, yo. Dame, dame. Silicón. Silicón. Silicón vale. Toma cuatro. ¿Dónde estás? No te veo. No te veo. No te veo. ¿No me ves? ¿Y eso? Vaya, ha sonado. Ha sonado. He puesto un efecto de WhatsApp, por cierto, cojín. Ah, he puesto un efecto de WhatsApp. Sí. Vale. Para parecer que tengo aquí vida social. Que no es que se te ha cerrado el WhatsApp. Que te has dejado abierto el WhatsApp. No, no, no. He puesto el efecto del WhatsApp. Ah, vale. No te preocupes, no te preocupes. La casa, tú guapas, futuras. A mí me ha pasado también alguna vez. Sí. Yo me lo mal que no grabo con pantalla completa, ¿eh? Si no me mataría. ¿Por? Porque... O sea, al salirse como que se me para. Ah, que se corta la grabación. Sí, se corta la grabación y también se me para el PC. Se me crasea. Es algo muy claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Son cosas misteriosas de la vida. Las cosas misteriosas de la vida. Vale, voy a probar esto. Lo de la batería. ¿No te ha gustado? Ahí está. Voy a coger antorchadas de forma mágica, ¿vale? Vale, no pasa nada. Ahí va. ¿Tenías diamante, tú? No, había aquí. No, tenía que estar allí. Sí, cierto. Cierto. Cogida 64 antorcha, ¿vale? Rebo un pancrichis es por el bien de la humanidad. Claro, hay que iluminar porque, en fin, ¿no? Yo tengo que iluminar vuestras vidas. Oh, tú ya iluminas mi corazón, cojín. ¡Qué bonito, pancrichis! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Au, que me queda... Que me queda... Pajín, 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 yo rodeo. Pajín is real. Pajín is real. Pajín is real. Pajín is real. Vale, perfecto. Vamos a tener ahora el advance de esto. Y creo que vamos a hacer la mesa de la NASA. Vaya Y podremos ir a la luna A ver, todavía queda, en verdad ¿En serio? ¿Cómo fue el comentario que me dijiste el otro día? Que habían dejado De que íbamos a ir a la luna En el capítulo Sí, en el capítulo dice Irán a la luna sobre el capítulo 100-100 Tienen fe en nosotros Sí, sí, tienen fe Robo pancristi, tienen fe Pero no han tenido en cuenta Nuestra magia La magia La magia, no la han tenido en cuenta Eso es cierto Porque son un poco muggles Vale, por aquí Vamos a hacer palanca, cojín ¿Alguna vez ha hecho una pala? Por cierto, la robopancristi que nos dijo lo de ¿El qué? Ainhoa, se llamaba Era Ainhoa, sí ¿Cómo te acuerdas? Se emocionó mucho ¿Qué memoria tiene? Se emocionó mucho Sí, porque habíamos dicho su nombre Ay, qué bonito Qué mona Porque lo habíamos mencionado Ay, pues le hemos mencionado otra vez Ainhoa, hola Hola Ainhoa Guapa Guapa A ver ¿Tienes novio Ainhoa cuántos años tienes? Es para un amigo Es para un amigo No, no, no es para mí Es para un amigo Esa es la típica Ainhoa A ver, entonces ahora NASA Dime que estoy haciendo esto por ti Ya, ya, ya Si es que qué bonito, joder Es que Vale, necesito una mesa de grafite ¿Te lo puedes creer? Una mesa de grafite 58 de iron Y dos stacks y medio De carbón ¿De qué? ¿De qué? Buah, chaval ¿De carbón? ¿Pero esto qué es? ¿No te quedas? Pues loquísimo ¿Cómo te quedas? ¿Pati difuso? ¿A que sí? ¿Pati, pero súper pati difuso? Eh, resto no estamos también un poco Sí, también vamos a necesitar Me parece a mí Para hacer estas cosas Y carbón mucho Pero muchísimo, ¿eh? Porque me parece a mí Llevo dos stacks y pico Baja, es que casi todo Me parece a mí que funciona con eso Aunque si hacemos la batería Igual necesitamos menos carbón Pues puede ser ¿No? Puede ser, pues sí ¿Pero sabes dónde vamos a hacer la batería, cojín? ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? ¡Es mi canal! ¡Ay, mi madre! ¡Sí! ¡Qué lista soy! Eres súper lista ¿Y sabes qué acabo de realizar, cojín? ¡Un milagro! ¡No! ¡La mesa de la NASA! ¿Quieres venir a verlo? Voy, voy, voy Voy a picar esta red ¡Ay, mi madre! ¿Pero esto qué es? ¡Hala, hala! Oye, oye Pues esto está chulísimo Wadafuck, gente Wadafuck, tienes que verlo Tienes que verlo ¿Qué es eso? Es la mesa de la NASA Dale clic derecho ¡Hala, tú! ¿Qué vas a hacer el... ¡El cohete! ¡El cubete! ¡Ay, mi madre! Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Tenéis el canal de cojín En la descripción Y también en la lista De reproducción Efectivamente Suscribirse Para que así Se podrá comprar Cosas de Harry Potter Y las noches de Harry Potter Crecerá Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! Chau! Chau! Chau!